Konichiwa, Wadachi Monokusu, Wariwariwa, Konchidu Metal Gear! Como Metal Gear! Holy shit! Solo que en el Youtube No, 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 no ¿Coser y cantar? ¿Qué significa eso, Bo? Respóndeme No me lo digas No, no estoy hablando contigo, estoy hablando con el público Preparar arma Bien, nos servirán de ascensores Apunta ¿De dónde saqué toda esa cuerda? Logic La verdad que es el futuro Vale, no nos entretengamos Nanodispositivos, ah sí, hay unos nanodispositivos que uno puede usar para hacer upgrades con los personajes y con las armas ¿De qué estás hablando? ¡No estoy hablando contigo! Eh, ¿qué pasa? ¿Es mi cumpleaños o algo? Presta atención Ah, aquí van a hacer más tutoriales Tenemos que usar ordenes en este caso, no saldremos aquí en la vida A ver, ¿te cuento cómo se hace? No ¿Por qué no responden no? No 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 Yo solo quiero ayudarte, pero si crees que no lo necesitas, por mi bien Va Los comandos de voz de Jusser ¡Fuego! ¿Te has llamado? ¡Bemidos hermano! ¡Cubridme! ¡Cubridme! Pero, ¿qué coño dices? ¡Cubridme! Veo que siguen llegando invitados Yo estimo que traigan armas en vez de regalos Lanz, lánzales una granada ¡Juego en el hoyo! ¿Me hablas a mí? Sí ¿Qué? ¿Pero qué coño dices? Luego me lo dices ¡Carga! No te entiendo Luego me lo dices Bueno ¡Juego! ¡Juego! ¡Ya estoy en ello! ¡Yo lo dije en juego! ¡Ya estoy en ello! ¿Qué dices? Mira, déjalo, tío ¿Qué me tiene que ir? ¿Pero qué coño dices? Luego me lo dices ¡Esto es demasiado para nosotros! ¡Carga! ¡Eguro nomás! ¡Vamos vos! ¡A no, ahí más! ¿Eh? ¿Yo? ¡Juego! ¿Pero qué coño dices? ¡Juego! 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 ¡Yo! ¡¿Qué quieres?! ¡A acabemos con ello! ¡Uy! Lo bueno en duro ¡Ah! ¡¿Me has llamado? Dan! ¡El ascensor es nuestra salida! ¡Oj! ¡¿De qué estás hablando?! ¡Okey! ¡Ey! Bueno ¡Está bien! ¡Dale al botón, hermano! ¿Por qué no lo haces tú? No me he enterado de nada ¡De nada bienvenida en los andados! ¡Está claro que esto no va a ser un paseo! ¡Necesito un jugo! ¡Me duele la garganta, vos! ¡Ayuda! ¿De qué se trata? ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡No seas niñato y lucha! ¡Joder! ¡No soy niñato! ¡No me he enterado de nada! ¡Tu hermana! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Ah, bueno! Aquí uno compra municiones, actualizaciones, bla! ¡Sí! ¡Ah! Granadas, tengo. Munición, botiquín, estamos full. ¿Cuánto tengo? ¡Cinco mil! Protección antibalas, evasión, superfuerza. Bueno, aquí uno los puede comprar para... Abajo sale Big Bo o para mí. Y más adelante van saliendo más personajes y entonces uno tiene que ir actualizando a los personajes. A ver, rondas, daño, precisión. Precisión. Alcance... Alcance 700 puntos de ganas. ¿Alcanzo a comprar algo o no? ¡Vamos, sigamos! ¡Vamos! Aquí viene el bonus. ¡Voy a hablar en japonés! ¡Qué kawaii! ¡Va, no puedo tomarla! Demasiado en calma. Mantén los ojos abiertos. ¿Me llamas a mí? ¡Lo sabía! ¡Oh, lagazo! ¡Dispara la bombona de gas! ¡Fuck! ¡Me has llamado! ¡Vate, con cuáles botiquín! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Fuck! ¡Le estoy pegando a la pared! ¡Estúpido ángulo! ¿Te hablas a mí? ¡Pero qué coño dices! ¡Luego me lo dices! ¡Fuego! ¡Estoy en ello! Está difícil manejar el recoy con... Con... Con un... ¡Fuck! ¿Te hablas a mí? ¡Eh! ¡Pero qué coño dices! ¡Qué dices! ¡Mira, déjalo! ¡Qué dices! ¡Mira, déjalo! ¡Mira, déjalo, tío! ¡No he hecho nada! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Carga! ¡Au! ¡Recibido, hermano! ¿Qué te ha parecido? ¡Eh, Dan! ¡A ver si dejas algo para los demás, eh! ¡Que luego no nos dan la paga extra! ¡Buen trabajo! ¡Me siento como un estúpido hablándote así! ¡Qué, yo! ¡No, yo! ¡Se te está yendo la olla! ¡Sí! ¡De qué estás hablando! ¡No sé! ¡De qué estás hablando tú! ¡Mierda! ¿Cómo salimos ahora? ¡Por acá! ¿No hay ningún modo de salir de aquí? ¡Por acá, vos! ¡No me he enterado de nada! ¿Pero la grúa? ¡Qué cojones es eso! ¡Un panel de control! ¡Yo me encargo del enemigo! ¡Tú encárgate de la grúa! ¡Ya veo! ¡Podemos usarlo a modo de puente! ¡Ajúrate! ¡Yo me encargo del enemigo! ¡Tú encárgate de la grúa! ¡Gracias, vos! ¡Eres muy útil! ¡Yo me encargo del enemigo! ¡Tú encárgate de la grúa! ¡Cubridme! 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 ¡Está cubridme y cúbreme! ¿Por qué? ¡Ahora me salió cubridme! ¡La razo! ¡Fuego! ¡Muy bien, hermano! ¡Siga así! ¡Yo me encargo del enemigo! ¡Tú encárgate de la grúa! ¡Cúbreme! ¡Yo me encargo del enemigo! ¡Tú encárgate de la grúa! ¡Qué te espero! ¡Yo me encargo del enemigo! ¡Tú encárgate de la grúa! ¡Ayuda! ¡Esta gente no se rinde! ¡Fuego! ¡Yo me encargo del enemigo! ¡Tú encárgate de la grúa! ¡Atacad! ¡Yo me encargo del enemigo! ¡Tú encárgate de la grúa! ¡Bien hecho! ¡Ahora vamos al otro lado! ¿Me has llamado? ¡No! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Calla! ¡Cállate! ¡Recibido, hermano! ¿De qué estás hablando? ¿Cómo funcionas? ¡No hay rastro de los cabezalatas! ¡Sin prisa, hermano! ¡Ahora podremos tomarnos un respiro! ¡Vamos por buen camino! ¡Está claro! ¡No tardaremos en salir de aquí! ¡Y entonces empezará el verdadero jaleo! ¿Preparado para la fiesta? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Me alegro de que luchemos juntos otra vez Es un milagro que sigamos vivos después de tantos años Yo siempre me lo pregunto ¿Me sigues? ¡Te sigo! ¡Pues claro! Así se habla Venga, vámonos ¡Ve tú delante, hermano! Vamos adelante Ah, bueno ¿Me haces algo? Hay una cosa Aquí en la barra de Big Bo Esas barras celestes Cian Es como el nivel de aceptación Entre compañeros Entonces, mientras más barra Mejor trabajan por ti Y menos Trabajan por ti Cuando van bajando Se te está yendo a la olla Sí, Big Bo Se me va a la olla contigo Se te está yendo a la olla No me he enterado de nada No te entiendo Luego me lo dices ¡Abrir fuego! ¡Fuego! 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 ¿Qué dices? Mira, déjalo ¡Fuego! ¡Entendido! ¿Qué te parece eso? ¡Muere! ¿Dónde ya? ¿Me has llamado? ¡Boom! ¿Qué dices? Mira, déjalo ¡Mira, déjalo, tío! ¡Puesa! ¡Puesa! ¿Qué coño dices? Luego me lo dices ¡Coño! No te entiendo Luego me lo dices Bueno ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Muere! ¡Cuidado! ¡Ese viene cara de pocos amigos! ¡No déjame! ¡No déjame! ¿Me hablas a mí? ¿Qué? ¿Te hablas a mí? ¿Qué? ¿Qué dices? Mira, déjalo, tío ¡Carga! Estos son más duros parecen ¡Esto no se acaba nunca! ¿A dónde fue? ¿El número mérgido? ¡No, la mitad! ¡Detrás de ti! ¡No, la mitad! ¡No, la mitad! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡¿Qué quieres?! ¡Oh! ¡No, la mitad! ¡Pero qué coño dices! ¡Luego me lo dices! Me voy a estar así todo el día O sea, todo el... Todo el Let's Play Si tienes... ¡Ah! ¡Le pasé a disparar! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Lo siento! ¡Tranquilo, tío! ¡Tú sigues a los tuyos! ¡Ayuda! ¡Ahora no, hermano! ¡Podemos recuperarnos! ¿Dónde fue? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué quieres? ¡Papagando, chetmario! ¡Cobarde! ¡Pero qué coño dices! ¡Luego me lo dices! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡No te entiendo! ¡Qué coño! ¿Quieres algo? ¿De qué se trata? Yosco, hola, dame munición Rondas, acción, cadencia de disparo, alcance, alcance Y yo, pongamos cadencia de disparo, oh, no me alcanza, son 3.000 Fuck, daño ¿Y eso? Tienda, tengo todo, si, oh, escopeta Espérate, la escopeta me la cambia, ah, ah, bien, me la cambia por la arma secundaria Espera, hermano, son un grupo bastante numeroso ¿Qué hacemos? ¿Nos los cargamos? ¿Qué pasó con...? ¿Cómo fue con...? ¿La guardan otra vez tú? ¿Te hablas a mí? ¿Qué? Holy shit, bueno ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? ¿What the fuck? No te entiendo, luego me lo dices ¿Qué dices? Mira, déjalo, estás bien, Dan Ayuda ¿Necesitas de ayuda? Vale, aguanta No te entiendo Ayuda No te rindas, aguanta, tío Ayuda Ahora no, hermano ¿Me has llamado? Gracias Olvídalo, vamos Para la otra, igual me voy a tomar mi tiempo ¿Me hablas a mí? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Esto no se acaba nunca! ¡Fuego! Oh ¿Me llamas a mí? Esto se ve lindo ¡Ah! Perdona, hermano No te he entendido Oh Vamos 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 Oh, vamos Oh, shit Se están disparando ¿Qué ilimitado? Creo que vamos a tener que abrir la puerta esta Solo se abrirá si movemos las palancas a la vez Venga, adelante De acuerdo Solo se abrirá si movemos las palancas a la vez Venga, adelante Esto es como el prólogo Está brígido ¿Te llamas a mí? No me he enterado de nada ¿Qué es esto? Vamos ¿De qué estás hablando? No te estoy hablando a ti Cualquier momento No me he enterado de nada No me he enterado de nada Me he enterado de nada ¿Me llamas a mí? ¿De qué estás hablando? Tenemos compañía Y me parece que no quiere Oh Es increíble Está cerrando Pero va muy lenta Vamos a tener que despejar Entre esos mamones Imagino como hubiera Hubiera sí o sí Hubiera jugo en inglés ¿Qué? No te entiendo Luego me lo dices Por los pelos Tío Va, quiero jugo Oh, come on Vamos, no me jodas Es genial Oh, holy shit Lo que estás hablando No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas